Nosotros queremos que la sentencia del Tribunal Supremo sobre el dragado del Guadalquivir entierre definitivamente este proyecto que es tan perjudicial para toda la desembocadura del río, para Trebujena, para Sanlúcar, para Sipión y para toda la provincia de Cádiz. Que se entierre de una manera definitiva, que se despeje ya cualquier duda y que no se aproveche esta nueva incertidumbre para que desde el puerto de Sevilla y el Ayuntamiento de Sevilla de nuevo se vuelva a plantear la posibilidad del dragado del río. El río Guadalquivir está en muy malas condiciones, el río Guadalquivir hay que mimarlo y el río Guadalquivir no puede admitir un movimiento de tierra de más de 4 millones de metros cúbicos, que se aumente el tapón salino, que haya una erosión grandísima sobre los márgenes. Doñana no puede admitir este dragado que no tiene ninguna razón de ser. Ellos nos han planteado que para la pesca tiene unos efectos perjudiciales. El estuario del Guadalquivir se modificaría totalmente y por lo tanto desde Izquierda Unida antes y ahora seguiremos defendiendo un río Guadalquivir que sea una fuente de riqueza para la pesca, para el turismo sostenible, también para la agricultura, para el medio ambiente y el dragado del Guadalquivir es la mayor amenaza que tiene en estos momentos el Guadalquivir. Pero además es una amenaza para la provincia de Cádiz porque el dragado del Guadalquivir significaría también, sin lugar a dudas, un perjuicio para los puertos de Cádiz y para el puerto de Huelva. Por lo tanto, el puerto de Cádiz, que últimamente además no recibe buenas noticias, a esas malas noticias no se le puede sumar la reactivación del proyecto del dragado del Guadalquivir. En definitiva, con diez veces menos el dinero que costaría el dragado, se haría un plan de desarrollo sostenible de la desembocadura del Guadalquivir y las infraestructuras ferroviarias necesarias para conectar el puerto de Cádiz con la red ferroviaria andaluza. ¿Esa es vuestra propuesta? ¿La lleváis como propuesta? Sí, esa es nuestra propuesta porque es que además aquí se le ha dado la vuelta a todo esto. Primero se ha hecho una esclusa, se ha hecho la obra y ahora después se quería que con la obra presionar para que se hiciese el dragado. Seis mil millones de las antiguas pesetas costó la esclusa y ahora nos encontramos no ya solo con aviones, con aeropuertos sin aviones, sino con esclusas sin barco. Esa es la gran paradoja de hacer las cosas al revés. Y por lo tanto, con mucho menos dinero, se puede reactivar económicamente y ambientalmente el río y se puede dotar de infraestructura a la bahía de Cádiz para la creación de riqueza en Cádiz porque desde que no ya ni nos resignamos ni nos vamos a resignar de que estemos a la cabeza de la creación de las listas de paro de toda España y de toda Andalucía.